Música Música Y eres tú la culpa, eso es lo que resulta de la delusión Música Música Que tu alma te olvida, que te arrastra a la vida, a la tierra de misión Perdona, la daña molestado, la voz de un hombre honrado, que juro no volver Música Tus besos y copas se llaman, ya todo ha terminado, no hay nada que perder Música ¡No! ¡No! ¡Un beso si no esté pagado! ¡Ya todo has terminado, no hay nada que deseen! Consentos no tienen una culpa del sueldo que resulta de la destrucción. Consentos no tienen una culpa del sueldo que resulta de la destrucción. Consentos no tienen una culpa del sueldo que resulta de la destrucción.